El Sevilla pone a prueba este domingo la incipiente recuperación del Barça. Bueno, vamos a esperar, ¿no? Aquí se toca a refondo un lunes y un miércoles estás en el cielo, y al revés. Valverde es consciente del irregular comienzo de temporada que han tenido los suyos y de que el equipo no ha logrado aún disipar las dudas que planean sobre su juego. Por eso, pondrá sobre el césped del Nou Camp todo su arsenal, Messi incluido. Evidentemente, si está Messi, lógicamente es mejor, porque Messi lo único que va a hacer es mejorar cualquier equipo. Messi, que es la auténtica bestia negra del Sevilla, al que ha marcado 36 goles en los 37 partidos que ha jugado. En cualquier caso, los sevillistas salen a ganar, aunque saben que para lograrlo tienen que guardarlo. Para contrarrestar o para poder sacar algo positivo tienes que hacerlo todo perfecto, todo perfecto y aún así a veces no llega. Pues si no llega y los catalanes ganan, afrontarán el parón liguero entre los tres primeros de la clasificación. Estamos ahí todos en un pañuelo. A dos puntos del Real Madrid, que ha recuperado el liderato.